La tala de palmeras que fueron atacadas por el picudo se llevó a cabo por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo en el Parque Caldas de Popayán. La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres en el comité que se realizó el 2 de mayo y se tomó la decisión de atacar este asunto y este inconveniente, la CRC emitió una resolución para la tala rasante de las cinco palmeras muertas y el descope de la araucaria que tiene este problema. Entonces se está haciendo esta intervención porque ofrece algún peligro para la ciudadanía y también para el mobiliario urbano del Parque Caldas. Son palmas que alcanzan más de los 100 años, dice el ecólogo Andrés José Viva Segura. Pues las palmas y los árboles principales del parque se sembraron alrededor de 1910 para la celebración del centenario de la independencia de Colombia, de manera que ya estaríamos hablando de unos individuos centenarios que no necesariamente han muerto por su senectud, sino además porque les ha caído una plaza. El ecólogo habló sobre el picudo, insecto que atacó debilitando y matando finalmente las palmeras en el Parque Caldas. Es un escarabajo que oviposita en el tronco, nacen las larvas y las larvas se comen el tronco por dentro de las palmas. Entonces ya hay cinco que están muertas y tenemos que talarlas. Esta es una plaga a nivel nacional, que no solamente afecta las palmas payanesas como estas que tenemos en el parque, sino otras especies como la palma de Chontaduro también. Y es un asunto que debe ser tratado por la autoridad ambiental en términos regionales. ¿Por qué no se trató a tiempo estas palmeras? En realidad creo que nos dimos cuenta de la enfermedad cuando ya los síntomas estaban avanzados y cuando no era posible hacer algo por las palmas, entonces nos toca acudir a la tala. Sin embargo, nosotros como Colegio Nacional de Ecólogos seguimos pendientes del arbolado urbano, de la gestión del arbolado urbano, muy cercano a la Secretaría de Desarrollo Agroambiental y Fomento Económico que son quienes tienen por mandato este cometido. Por último, Andrés Viva Segura hizo un llamado de atención a las autoridades ambientales y ciudadanía en general para estar atentos en el cuidado de estos pulmones de la ciudad. Las otras palmeras tienen un cierto riesgo de verse afectadas y debemos estar muy pendientes de ellas, diría que toda la ciudadanía estar pendientes de nuestros árboles y cuando veamos que hay una irregularidad, que se están muriendo las hojas a un ritmo muy rápido, muy veloz, nosotros poder alertar a la Administración Municipal o a la Autoridad Ambiental, que es la CRC, para que actúen al mismo tiempo.